Tres razones por las que tienes que utilizar túbeles en tu bicicleta de montaña. Usando túbeles te ahorrarás la cámara de adelante y de atrás, lo cual significa que vas a ahorrar peso en tu bicicleta. Cuando vamos túbeles o sin cámaras, vamos a tener que utilizar un líquido antipinchazos o líquido túbeles. Este líquido se encargará de tapar los pequeños poros por los que se pierde aire y también los pinchazos de púas, por ejemplo, que podamos tener en ruta. Lo cual significa que no vamos a pinchar ni la mitad de veces. Cuando vamos con túbeles no podrás sufrir el pinchazo de la mordida de la serpiente. Eso significa que vamos a poder llevar incluso presiones un poco más bajas y no vamos a pinchar de esa manera. También tenemos la ventaja de que esta válvula no va unida a ninguna cámara, lo cual significa que si la bandeamos de lado a lado cuando estamos con la bomba de aire, no la vamos a arrancar. Por lo tanto, tampoco vamos a sufrir ese tipo de pinchazos. Si quieres recibir más consejos como este, suscríbete en la newsletter de chelaglo.com barra newsletter o en este mismo canal que me está viendo. ¡Hasta la próxima!